Lo más importante que tiene este convenio es que, por ejemplo, nosotros podemos llevar tanto la teoría, la práctica a un fin. El convenio con PAMI nos permite a nosotros, a mí más que nada como docente, que los chicos realicen un trabajo que tengan una finalidad. A mí como docente lo principal que tiene esta escuela es que se le enseña teoría, pasamos a lo que son partes máquinas y después lo ven amalgamado acá en el proceso de reparación de las camas. Bueno, vos dijiste proceso, vamos a hablar con Emiliano para que nos cuente un poquito, esta es la cama en estas condiciones y así llega. La cama llega con la rosca gastada, por así decir, por el peso y zafa. Entonces nosotros lo que hacemos cuando nos traen las camas es, primero, sacar el tornillo que es la que mantiene el caño firme, sacamos la chaveta y sacamos lo que sería toda la rosca. Agarramos las tuercas que están gastadas, agarramos el tubo, lo llevamos a la agujereadora, agujereamos los tres puntos de soldadura, entonces sacamos la rosca vieja, agarramos la rosca nueva, la llevamos a los tornos, devastamos hasta conseguir el diámetro de la sección del caño, ponemos la rosca allá con el diámetro y lo que hacemos es ir acá al lado, a guerrería y soldar para que quede firme la rosca. Y volvemos y armamos todo de vuelta. Bueno, vos todo este proceso me lo detallaste en 30 segundos, pero en tiempo real, ¿cuánto lleva? Y nos lleva más o menos, hacemos, tenemos cuatro horas los lunes y en esas cuatro horas armamos dos camas, sería bastante, lleva bastante. ¿Todas las camas llegan en las mismas condiciones o algunas mejores o peores que otras? No, todas llegan con, sería la rosca gastada, pero algunas llegan golpeadas, también maltratadas, por así decir, y nosotros, bueno, las retocamos lo que más podemos. Hablábamos recién con David Kamm y él me mencionaba la alegría y la satisfacción que le da a ustedes, como alumnos de una escuela pública, de poder ayudar a la sociedad. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a eso? Sí, yo creo que sí. Es lindo ayudar a los demás, a los más necesitados, siempre es lindo y aparte te da una sensación, te sentís bien vos también. Y además esto también nos ayuda a nosotros a aprender, ¿no? Está bueno, a mí me gusta mucho. Como es, lo bueno de un proyecto como esto es que a los chicos lo motiva, lo motiva a trabajar, a aprender, o sea, al plasmarlo en este convenio, en esta escama, ellos saben que están haciendo algo útil. Eso es lo interesante y lo lindo de poder realizar este convenio con PAMI o con cualquier institución. O sea, estaría bueno que más instituciones vengan y nos traigan más proyectos para ver qué soluciones les podemos dar. Acá van a tener las puertas abiertas. Totalmente, totalmente. Para eso estamos. Gracias.